La décima prueba del calendario provincial de BTT se trasladó el pasado domingo 6 de abril a la localidad de Villamalea en donde y sobre 70 kilómetros se llevó a cabo la segunda prueba de las 5 programadas por la Diputación Provincial de Albacete en la modalidad de maratón para este ejercicio de 2014. Prueba exigente por el trazado y kilometraje pero atractivo a la vez por su entorno y diseño del recorrido y lo más importante que dejó satisfechos a la totalidad de participantes cuyo número superó los 500 los cuales con la expectación que requería dicha distancia tomarían la salida desde las inmediaciones de la plaza de la balsa a las 9 en punto de la mañana y tras el pistoletazo tradicional en este caso a cargo de la concejala de deportes del Ayuntamiento de Villamalea, Monserrat Parreño. Nosotros como todos los años en el pueblo de Villamalea se vuelca con la carrera de la BTT por el tema de la gente del pueblo le gusta bastante el deporte, luego esta carrera está considerada bastante importante por el tema paisajístico que tiene, por los lugares, por los encuentros, está cerca del río, la de este año la maratón visita varias provincias y vamos sobre todo el valor turístico y paisajístico que tiene. Pues es un trozo, la verdad es que hemos decidido hacer 70 kilómetros, es un trozo duro, exigente, donde van a encontrar pues todo tipo de, pues tanto de sendas, trialeras, senderos que van preciosos al lado del río Cabrel, duras subidas, van a tener zonas de descanso de embajada, vamos, pero vamos, no pueden dejar de padrar en toda la carrera, principalmente es en saber regular la carrera, saber controlarse uno a sí mismo, saber dónde está su límite, porque son 70 kilómetros, los últimos 13 kilómetros son todos en subida y son bastante duros, entonces el que no guarde un poquito de fuerzas para el final lo va a pagar. La presión un poco, pero este año más tranquila, bueno más tranquila no porque los kilómetros que nos han preparado este año, pero bueno, yo creo que sí, este año igual que siempre. La verdad es que tengo poca experiencia en maratones, pero la cosa es disfrutar del paisaje, ya estuve haciéndolo unos días aquí y esto es una maravilla de parajes. Entre las nóminas de participantes había nombres con el que el espectáculo podía estar asegurado, como así fue, candidatos había para ganar la carrera, José Antonio Sarría, Antonio Peinado, Iván Martínez y el actual campeón de España de maratón, Juan Pedro Trujillo. Pero también otra lucha se vio sobre el recorrido, como fue la pelea por el liderato. El actual líder, Santiago Madrona, tuvo que darlo todo a pesar de sus problemas de salud para no verse desbancado de dicho puesto por otro almanseño, en este caso, por Javier Gómez Carpena, que con su segundo puesto en Villamalea hizo trabajar al líder, que con su séptima posición mantuvo el maillot rojo. Por su parte la carrera se centraba en un grupo de 10 corredores, hasta que de ellos se marcharían Iván Martínez, Heimbaix, Racinejin y Juan Pedro Trujillo, Will Wolf. Duo que se mantuvo en cabeza y aumentando la diferencia con el resto. Hasta que en el kilómetro 45 Trujillo sufrió un pinchazo dejando solo en cabeza al Dele Tour, que con un ritmo bastante alto y una media velocidad rozando los 27 kilómetros a la hora se plantaría en solitario en la línea de llegada de Villamalea. Aventajando 9 minutos y 16 segundos a los dos integrantes del Depor Baitín, Javier Gómez Carpena, segundo, y Antonio Alfaro Reyes, tercero. Posteriormente, y a escasos 5 segundos, llegarían Julio García, Antonio Peinado y Juan Pedro Trujillo. Y casi a tres minutos de estos, el mencionado Santiago Madrona, dando tiempo a un nuevo grupo de participantes. Bueno, pues la verdad es que ha sido una carrera bonita. Hemos empezado a ir por los llanos, eso, las pistas, y bueno, al entrar a la primera senda, Trujillo y yo nos hemos ido y bueno, ya es luego por todas las sendas, eso, íbamos los dos muy bien. Pero la ha pinchado al final y bueno, ya he podido llegar yo solo aquí. Bien, la verdad es que la carrera está muy bien organizada, muy bien señalizada. Y bueno, pues es maratón, es una carrera larga, hay que saber regularse y bueno, pues yo creo que a la gente está muy contenta. La verdad que es la primera vez que vengo aquí a Villamalea, me ha sorprendido mucho, ¿no? Vienes aquí al pueblo y ves como campiña, ¿no? Lo que pasa es que luego ya cuando entramos ahí al bosque, ¿no? A una senda tan bonita y un recorrido tan espectacular, no muy duro, pero la verdad que el cansancio se va acumulando poco a poco y al final lo pagan, ¿no? Y he disfrutado mucho con Iván Martínez, ¿no? He llevado un ritmo muy alto hoy, me ha costado bastante seguirlo, pero bueno, he disfrutado hasta que he pinchado y luego la verdad que disfrutando del ambiente y la verdad que es una buena organización y yo creo que es invidiable, ¿no? Una cosa como esta, ¿no? Hombre, la verdad que se ve, ¿no? Que cada vez pues está funcionando mucho más, mucho más participantes y yo creo que cada vez se habla mejor, ¿no? Del circuito de Albacete. Yo creo que va en Arsa y sobre todo los maratones que están saliendo muy bien. Por lo que respecta a la categoría femenina, el triunfo correspondió de nuevo Iván Nueve, a pesar de sufrir también un pinchazo a la caudetana del bicis Manolín, hostal Los Bronces, Nieves Jiménez, la cual recortaría diferencias con la actual líder y segunda en la línea de llegada de Villamalea, Alicia Campos, mientras que el tercer puesto sería para Irene Pareja. Una jornada más, Nieves demostraría que sigue estando un punto por encima de sus rivales. Pues el circuito me parece que tiene una gran variedad de tipos de carreras, carreras más, digamos, para poder empezar, como por ejemplo de la zona de la Mancha de Albacete y luego carreras donde puedes disfrutar mucho en plan paisajes, sendas, etc., en la Sierra del Segura, por ejemplo, y aquí en Villamalea. Por otro lado, y como es habitual en esta octava edición, el trazado alternativo se inició 15 minutos después que el principal, también un buen número de participantes, se presentaron en la línea de salida para afrontar los 32 kilómetros previstos por la organización, siendo tras ellos sus vencedores Javier Tolosa en junior masculino, Natalia Alfaro en junior femenino, mientras que fuera de dicha categoría Manuel Gómez se impuso en hombres y Ruth Herreros en mujeres. Hoy, pues con el corto, porque en principio no he empezado a montar y es una carrera muy difícil, así es que vamos a empezar poco a poco. Pues la verdad que muy bien, se están cumpliendo todas las expectativas que desde la Diputación del Servicio de Deportes teníamos y bueno, la prueba evidente es esta maratón de hoy aquí en Villamalea, donde una de las novedades más importantes es el servicio que Cruz Roja está prestando, porque con este servicio se consigue detener toda la carrera controlada, cualquier caída, la tienen siempre una respuesta inmediata y lo que tratamos de que cada vez la seguridad en el circuito de BTT vaya cada vez a más. Como cierre de esta jornada, el club organizador La Ceja y el Ayuntamiento de Villamalea obsequian a los participantes y familiares con un copioso aperitivo, con lo que se puso el broche de oro a una décima prueba del circuito provincial que deja como líderes al almacenero Santiago Madrona, la categoría absoluta, mientras que Alicia Campos lo mantiene una semana más en la categoría femenina. ¡Gracias! 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 ¡ ねe! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, Juan. ¡Gracias!